Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Brenes, Bayarino, Subieta y Bernal. Nuevos asesores del excelentísimo señor presidente electo de la República de Panamá, José Raúl Molino Quintero. También colocó al frente ya de la Secretaría de Energía, de ETSA y de la SEP a otros funcionarios que no conozco. Parece que el punto de inflexión o el punto bisagra del inicio de esta administración va a ser la escogencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Recientemente se envió una nota al señor presidente de RM, Ricardo Martínez Barrocal, donde se daba la línea directa de que debían votar. Gracias. 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 Gracias.